¿Te imaginas realizar tus trámites sin tener que hacer largas filas en el banco? La Escuela de Posgrado de la UNAPUNO simplifica tus trámites académicos a través de Págalo.pe, tu aliado para el pago de tasas y servicios desde la comodidad de tu hogar. Aquí te contamos cómo. Primero, ingresa a Págalo.pe con tu usuario y contraseña. Si aún no tienes una cuenta, regístrate con tu correo electrónico. Luego, busca la entidad o el trámite que necesitas en la barra de búsqueda. En este caso, elegiremos el de la Universidad Nacional del Altiplano. Si eres un estudiante regular, selecciona la opción Alumno. Introduce tu código de estudiante, luego ingresa el código 0073 para matrícula y pensión de enseñanza y elige el trámite que necesitas realizar. Ahora, si eres nuevo, elige la opción Alumno y selecciona el código 0071 para derecho de admisión. Ingresa tu número de DNI y después, elige el trámite que deseas realizar. Así de fácil. Y para aquellos que estudian idiomas, en la Escuela de Posgrado también tenemos una opción para ustedes. Digita tu código de estudiante, busca la tasa educativa 00133 Programa de Idiomas y continúa con tu trámite. Para todos los casos, verifica los datos, acepta los términos y condiciones y listo. Haz clic en Pagar. Ahora, elige tu método de pago. Ingresa los datos de tu tarjeta o número de celular si realizaras un pago por YAPE y confirma. Págalo.pe te indicará que el pago fue confirmado y podrás descargar tu constancia. Pero eso no es todo. El comprobante también llegará a tu correo electrónico para que puedas realizar tu trámite correspondiente sin complicaciones. Evita filas y trámites engorrosos. Págalo.pe tu aliado para el pago de tasas y servicios desde la comodidad de tu hogar. Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Altiplano.